El murmullo en el Palacio Legislativo de San Lázaro era casi palpable, y dentro del mar de rostros ansiosos, algunos emocionados, otros incrédulos, todos tenían el mismo anhelo de presenciar un evento inédito que hace seis años parecía imposible, incluso para el hombre que se despide de la vida pública de México. Y es que el hecho de que una mujer se convierta por primera vez en 200 años en la líder nacional de un país diseñado por hombres, representa un capítulo nuevo para una nación que busca reescribir la narrativa. de su historia. Desde temprano, el ambiente estaba cargado de expectativa a las afueras de las casas en Tlalpan. Los cantos de guerra de sus simpatizantes generaban fervor, como si quisieran aplaudir el paso de la historia y quisieran aferrarse a los recuerdos de un liderazgo que para muchos significó un faro en tiempos de tormenta. El primero en llegar entre bullicios fue Andrés Manuel López Obrador, quien acompañado por su esposa, entró al recinto en un pasillo de selfies. Enseguida, apareció a escena Claudia Sheinbaum, siguiendo el mismo camino de su mentor. Cuando finalmente tomó el estrado, la multitud contuvo el aliento. La encargada de presidir la ceremonia fue Ifigenia Martínez, líder de la izquierda, quien nació en 1925, 28 años antes de que las mujeres en México tuvieran derecho a votar. Hoy, después de una vida dedicada al país, le colocó la banda presidencial a la primera mujer presidenta de México. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. El ambiente se tornó electrizante cuando llegó el momento de hacer deferencia al hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador, el último político de su especie, quien hasta en el último día lleva en el lomo el liderazgo de la izquierda, y que aunque se retira, en el fondo sabemos que no se va, pues millones de personas abrieron los ojos en los últimos años, y tienen ganas de ver más. La historia y el pueblo lo ha juzgado Andrés Manuel López Obrador, ¡uno de los grandes! Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras, y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas, y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta, con A al final, al igual que abogada, científica, soldada. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría, si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos, sin que nuestro sexo determine nuestro destino. ¡Llegan ellas, todas ellas, que nos pensaron libres y felices! Soy madre, abuela, científica y mujer de fe, y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y así, México queda en manos de una mujer, la arquitecta del destino de un segundo piso, de una transformación que reclama menos desigualdad, prosperidad y paz. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.